Servicio gratuito, aquí vamos Muy bien, probaremos con el rojo Muy bien, probaré con el verde Probaré otra vez con el rojo Probaremos todos juntos No, no, no Es la neta, pues, pero, ¿te crees? ¿Y por qué? Le dije, le dije ¿Qué hubo, güey? Te dije que estaba... Pues es que le dije, patrón, yo le estoy diciendo Juntos, somos todos juntos Tal vez con el rojo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.